Sí, hay una versión fuerte. Quiero saber, quiero saber... Estamos a ver, quiero preguntar de Pergolini. Con una versión que corrió hoy, quiero chequearla con ustedes. ¿Vos tenés esa información? ¿Fuiste a la fuente vos? Yo fui a la fuente. Bueno, la versión que corrió es que no la dejaron entrar al club a Pergolini. O al canal de... Ah, otra cosa. De otra información de Pergolini, relacionada con alguien del consejo. ¿Con Cassini? Sí. Bueno, entonces estamos... Por ahí tenemos que hubo un roce, pero por distintas cosas. A mí lo que me desmienten... Contame primero la versión. Lo que me desmienten es a partir de una información que estuvimos charlando acá antes del aire, que Pergolini lo habría echado a Cassini, me lo desmienten rotundamente. Cassini sigue siendo parte del consejo, no hay ningún conflicto, ningún problema personal con Pergolini y que es parte de un invento, no de una realidad. Pero hubo una pelea, una discusión, hubo. Yo pregunté, fui a buscar información a partir de lo que compañeros míos empezaron a hablar antes del aire. ¿Cuándo te llegó esta información a vos? A mí me llegó a las 7 de la tarde. No, a mí antes del aire. Yo no la tenía. A mí me llegó a las 7 y me de la tarde. Me dijeron, che, chequea esto, pero no le di mucha importancia. Chequeé, me dicen que no. Yo tengo lo mismo. Pará, ya estoy, Marcelito, dame un segundito porque sigo con luz. Ya, pará. Vos intentaste chequear y ¿qué te dijeron? Que no había inconvenientes. Que no había inconvenientes y que Pergolini no lo echó. Y que Cassini sigue siendo parte del consejo, que es parte del consejo desde que iniciaron este proceso. ¿A vos te contaron tus fuentes o tu información de por qué habría sido el ida y vuelta? A mí la versión, por eso no es información, es versión, y puede ser desmentida y me gustaría que el club emita un comunicado si esto no es una versión mía, lo estoy aclarando, lo estoy contando. Que un pequeño ida y vuelta por la cámara o una cámara o algo del canal de YouTube de Boca que quería entrar para hacer unas cosas con los jugadores y que aparentemente alguien del consejo, en este caso habría sido Cassini, dijo no, acá no. Pero por ahí es toda una versión berreta que corrió en la política de Boca, corrió en la política de Boca y no es tal, es todo mentira y simplemente... No, 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 no. Y bueno, fueron a la bófita de la fuente. Sí, pero no sé si ese ida y vuelta existió, eso no lo sé. No sé si pudieron hablar de discutir, eso no lo sé. Pero te hago una pregunta. A Cassini lo lleva el vicepresidente. Pero no, pero es cabezón, es que no sigamos con algo que tal vez no pasó. No sigamos con algo que tal vez no pasó. Por eso entraba con Lu y ahora te quiero preguntar a vos, Marcelito, ¿también te llegó esta información? Exactamente y quería ir por el mismo camino. Nos llegó a tres sin haber hablado entre nosotros, o sea que nos llegó. Lo que sí, yo tengo lo mismo, me lo desmintieron. ¿Qué te contaron a vos? Lo mismo, lo que acabas de contar vos, que querían hacer notas dentro, porque el privilegio de tener una plataforma de YouTube era poder hacer notas o entrevistas mano a mano con los futbolistas y aparentemente lo habrían negado parte del consejo. Y me dijeron que esto no fue así, que no fue tal la discusión. ¿No fue tal o hubo nada? No, no, que no hubo, esto me lo desmienten, desde el lado de Boca, cuando lo consulté. ¿Del lado de Boca? Porque la versión cual era, que Pergolini... No, de Boca, del club, del club. Pero que el club es todo, Mario también es el club. De los dirigentes. Y de Kelme también. No, 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 son todos. Desde el consejo no, desde los dirigentes. Desde los dirigentes... Y en algún momento se había dicho, la versión que había era que Pergolini habría dicho, habría dicho, es él o yo. Y esto me lo desmintieron terminantemente. ¿Cómo van a decir? Por eso te digo... No, me acabo de esa gracia que un vicepresidente... Yo comparto desde el consejo. El vicepresidente con un empleado del club. Claro. Me lo desmintieron. Una cosa que te digo, va a despelear. Pero este ruido estaba. Pergolini con Riquel, me voy a verlo yo. A las claras... Pero no por minimizar a Raúl, sino por el cargo. No, 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 tal. No, sino que lo que se ve, no por esta situación, pero por varias situaciones, es que no van todos para el mismo lado. O sea, vos tenés en Boca una presidencia, un presidente que en los medios de comunicación no aparece, que quienes aparecen en un momento después no están, y que adentro se están jugando algunas internas fuertes dentro del club. Seguramente una final de Copa Libertadores y una Copa Libertadores quizás tapaba todo o eso terminó exponiéndolo. ¿Y el plantel con quien está enojado? El plantel es muy grande. Yo tengo entendido que hay... ¿Te das cuenta que hay un enojo cuando gritan los goles? Hay un desahogo. ¿De izquierdos? Es un plantel enojado, es un plantel enojado. Hay una interna, yo no la conozco, pero te das cuenta por una cuestión gestual que hay un plantel enojado. La gestualidad de los jugadores en el momento del gol no es de alegría. No es un momento de alegría. Es un momento de desahogo, de bronca, de mensaje. Fíjate que fueron los jugadores... ¿Y vos qué opinadores lo que iban a quedarse afuera? Que están enojados con alguien. ¿Con quién? A mí me da la sensación que están enojados con... Porque vos tirás esa pero no decís más nada y tenemos que nosotros tirar. Tirá. Yo creo que están enojados con aquellos que manejan... ¿Vos no tenés fuente, Flaco? ¿A vos no te llegan la infancia? La seca, la fuente de Flaco. No, vos tenés también. No la tirás. Mirá, te digo, yo creo que están enojados con aquellos que manejan el fútbol en el club. Es un enojo profundo. No, pero me parece que hay algunos con Miguel también. Bueno, Mariano, hay que ver de qué lado el plantil coloca a Russo. Eso es lo grave, Mariano. Eso para mí es una pregunta sustancial. Hoy lo hablamos en el programa. Me están contando de un colega, incluso de F90. Tengo el graf. Esta es una información que manejaba Pablo Ladaga. Pergolina amenazó con renunciar. Claro, ya lo tiró Pablo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pero está bien, pero la información de Pablo desde un lugar y yo te cuento la mía, nada más. Y la pude ahora, chequear, antes del programa. Pero lo que dijo Miguel... A mí me dicen que la renuncia, que no lo echó, que Pergolini no echó a Cassini. A mí me dicen eso. No, pero acá hay otra cosa. Yo quiero saber si hubo ruido o no, porque ni siquiera podemos chequear y contar que hubo, que por ahí sale mañana Pergolini diciendo ni Fiat Club, ni mandé las cámaras de YouTube. Claro. O sí, eso, o un ruido hubo. Yo te digo lo que me dijeron a mí que no. Si hubo usted todo este, algo pasó. Hay que llamar a la daga. ¿Es importante si hubiera pasado algo así? ¿Cambian algo? No, en el mundo que está viviendo Boca de eclosión, sí, es importante. Es más pimienta en una situación caliente. Son fricciones que no se deberían dar. Este tipo de cortocircuitos... No sé si afectan futbolísticamente. A mí me llama la atención que desde que... Es increíble que Boca es fútbol y tenemos que estar hablando siempre de consejo, plantel, jugadores. Yo no creo que un resultado, que es cierto ha sido negativo el de la Copa, haya llevado a todo esto. Porque hay clubes que pierden también instancias importantes de la talla de Boca o de River. Yo no sé si se arma todo esto.